Seis mociones presentará el Grupo Municipal Socialista en el Pleno de este viernes, aunque una de ellas, y según explica su portavoz, Sara Martínez, ya cuenta con el beneplácito del equipo de gobierno, en concreto la relativa a la ampliación del horario de las instalaciones deportivas. Anunció que hacía público esta semana el responsable del área, Pau Beltrán. Y las ideas las ha cogido de la moción del Partido Socialista. Pero miren, eso al final es lo de menos. Lo importante es que se haga. Lo importante es que se planifique, que se dote de recursos y que se abran las instalaciones durante un horario más amplio en verano. Así que nos alegramos de que el Partido Popular y Vox vaya a implementar y haya votado ya que sí a una moción del Partido Socialista antes incluso de llegar a pleno. El PSOE también pedirá el respaldo del resto de grupos para que Ciudad Real sea una ciudad libre de discriminación, que se rechacen los discursos de odio, puesta en marcha de campañas de concienciación y sensibilización para combatir el racismo e ir siempre de la mano del tercer sector. Medidas que se deberían incluir en el segundo plan de inclusión social. Además, el principal grupo de la oposición instará al equipo de gobierno a que dé marcha atrás y no elimine el sistema de drenaje sostenible de la calle Toledo. Ha sido reformada en la anterior legislatura y se instalaron los sistemas de drenaje sostenibles, esos agujeritos verdes en el suelo, que servían para que drenase el agua, mejorase el sistema de drenaje de agua cuando llueve en esta ciudad y que mejorase la calidad del suelo, tampoco que se formaran charcos y sobre todo lo que perseguíamos es una ciudad moderna, sostenible. El PSOE pedirá explicaciones por los 8.000 euros que costó el mirador del camarín, una estructura de hormigón inútil que no cumple con la normativa de accesibilidad y de dudoso gusto estético, como afirma Martínez, pleno en el que los concejales socialistas volverán a preguntar qué pasa con la climatización del mercado de abastos y que el equipo de gobierno dé un paso al frente y evite el cierre del teatro de la sensación.